Música Me acompaña el consejero de Sanidad, Antonio Sáenz, porque para uno de los temas sin duda más importantes que hemos aprobado, con lo que hemos trabajado y hemos aprobado, es un decreto que pone en marcha las unidades de gestión clínica. Si les parece, hacemos lo que hacemos siempre. El consejero les explica, les informa sobre este decreto, este importante decreto. Luego, a continuación, les comento yo otros asuntos y al final quedamos a su disposición para lo que nos deseen formular. Gracias, consejero. Buenos días. Muchas gracias. Como señaló el portavoz, hoy se aprueba este decreto, después de algunos meses y un periodo dilatado de información pública, de negociación en distintos ámbitos. Se trata de un decreto que pretende incorporar la posibilidad de un cambio organizativo en la sanidad pública de Castilla y León, un cambio tranquilo y, en la medida de lo posible, progresivo y su objetivo fundamental es facilitar a los profesionales de la sanidad pública de Castilla y León mayor autonomía, mayor capacidad de organizar su trabajo de acuerdo con los criterios clínicos, de acuerdo con la valoración que los propios profesionales hagan de las necesidades de sus pacientes. Después de la valoración y la negociación de este decreto, se han reforzado algunas cuestiones que habían sido debatidas en este proceso y que, resumidamente, son cuatro. En primer lugar, se ha reforzado, naturalmente, el carácter público de estas unidades. La Junta de Castilla y León, saben ustedes, que se ha comprometido con el modelo de sanidad pública que tenemos y de gestión pública de la asistencia sanitaria y, por lo tanto, estas unidades, naturalmente, forman parte de ese modelo. En segundo lugar, que los profesionales van a seguir manteniendo su vinculación, fundamentalmente, como profesionales estatutarios de la sanidad pública, en algún caso, menos funcionarios y, en algún caso, también limitado, como personal laboral. En todos los casos, expresamente, se señala que se mantiene esa vinculación. En tercer lugar, que las normas de funcionamiento de estas unidades serán las de nuestros hospitales y nuestros centros de salud. Por lo tanto, no se atribuyen huidas hacia el derecho privado o cuestiones de este tipo. Las normas serán las de la Administración pública. Y, en cuarto lugar, que estas unidades se deberán constituir por adhesión voluntaria de los profesionales sanitarios de los hospitales o de la atención primaria. El cambio que se pretende incorporar va en la dirección de transferir más capacidad, más poder, entre comillas, a los profesionales, que nuestros gestores, incluso los responsables políticos, cedamos cierta capacidad, mayor capacidad de actuación a los profesionales, porque, desde luego, nosotros confiamos en los profesionales y sabemos que lo importante de los resultados de la sanidad, de la curación o no de nuestros pacientes, de la calidad de lo que se hace en la sanidad pública, de la seguridad de los pacientes, del gasto, de la formación que se realiza en el ámbito de la sanidad, depende, fundamentalmente, de quienes atienden a los pacientes, depende de los profesionales. Y esta nueva organización que hacemos posible, lo que requiere es que los grupos clínicos profesionales, un servicio hospitalario o varios, un equipo de atención primaria o varios, elaboren un proyecto de cuatro años de duración en la que planteen sus objetivos asistenciales, sus objetivos de calidad, de gasto, de formación, de seguridad, de resultados, una vez validado ese programa de gestión de esas unidades o de esos servicios, se autorizarían comunidades de gestión clínica facilitándoles autonomía a la hora de organizar el trabajo. El decreto prevé tres niveles de autonomía que pueden ser progresivos, tendrán que ser progresivos en su intensidad y en el tiempo. El decreto prevé la posibilidad de establecer incentivos para el cumplimiento de los objetivos que la propia unidad de gestión clínica proponga y, por lo tanto, entendemos que ese es el compromiso que habíamos asumido de mantener y de defender la sanidad pública y de hacerlo incorporando algunas medidas de mejora que articulen una mayor adhesión y un mayor compromiso para los profesionales sanitarios. En España hay algunas experiencias en otras comunidades autónomas, en la comunidad de Andalucía, de Galicia, de Asturias, la comunidad valenciana, con un grado distinto de desarrollo. En el ámbito nacional, el pasado año se produjo un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica y el Foro de la Profesión de Enfermería, en los que forman parte sindicatos médicos, colegios profesionales de médicos, asociaciones científicas, conferencia de decanos y Federación de Estudiantes de Medicina, en el ámbito médico, y en el ámbito de enfermería, el Sindicato de Enfermería Nacional y el Consejo de Colegios de Enfermería. Allí se pactaron las bases de la gestión clínica, ese compromiso de desarrollarla, lo que hacemos en Castilla y León. Yo creo que después de ese acuerdo reguló este tema la comunidad de Galicia, ahora lo hacemos nosotros y, como digo, lo que damos es un impulso para facilitar el compromiso de los profesionales, su adhesión al sistema y la autonomía en el desarrollo de su trabajo. En este momento ha habido algo más de 110 servicios hospitalarios o equipos de atención primaria que han manifestado su interés en constituirse en unidades de gestión clínica. Nosotros vamos a valorar esas propuestas. Tal vez sea más prudente empezar por un número más reducido para que el funcionamiento de las primeras unidades ponga de manifiesto que es posible en el contexto de la sanidad pública mejorar su funcionamiento y hacerla más eficiente. Esto no deja de ser un compromiso porque quienes defendemos la sanidad pública creemos que es necesario demostrar que puede funcionar mejor y que puede ser más eficiente. Por eso nosotros habíamos desechado el debate entre sanidad pública y privada pues estamos por la sanidad pública pero quienes creemos en ella también debemos tomar medidas para mejorarla, insisto, y para hacerla más eficiente. A partir de la publicación de este decreto los equipos clínicos nos realizarán sus propuestas algunos ya tienen preparados sus documentos de compromiso con la gestión clínica los analizaremos y una vez dado el visto bueno se constituirán como tales y se iniciará ese funcionamiento que queremos que poco a poco vaya ampliándose de una manera tranquila de una manera progresiva y segura al conjunto de la organización sanitaria pública al conjunto de SACIL. Ese es aproximadamente el contenido y a partir de ahí en la parte final pues estoy a su disposición estamos a su disposición para aclarar lo que consideren opuesto. Creo que tiene una magnífica nota de prensa en el dossier siguiendo con con otro expediente de esta misma consejería de la consejería de Sanidad un expediente más es la aprobación de un gasto de 300.000 euros para atender durante 11 meses las necesidades en materia de anticoagulantes del centro hospitalario Salmantino. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Economía y Empleo un expediente se trata de una subvención de 2 millones de euros para financiar la formación ocupacional de los trabajadores de la compañía de automóviles Renault. Cambiando de departamento y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente cuatro expedientes el primero es una inversión que supera los 20.600.000 euros para la conversión perdón para la conservación de la autovía autonómica del Camino de Santiago se destinarán algo más de 11 millones de euros para el tramo Onzonilla y Carrión de los Condes y algo más de 9 millones de euros para el tramo que hay entre Carrión de los Condes y Burgos el segundo expediente de esta misma consejería es un gasto hemos aprobado un gasto de 217.000 euros para el desarrollo del programa BEM como saben la iniciativa BEM pretende concienciar educar e informar a los estudiantes alumnos de educación infantil primaria secundaria bachillerato y universidad sobre la sostenibilidad ambiental los retos ambientales las buenas prácticas de conservación del patrimonio y las nuevas técnicas de mejora de los ecosistemas el tercer expediente de esta misma consejería es una subvención el importe 100.000 euros para FAPCIL la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León para el desarrollo de proyectos de promoción investigación y formación y ya el último expediente también de la consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención a CSEFOR CSEFOR como saben es una fundación privada sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo el fomento y desarrollo del sector forestal pues el importe de la subvención 300.000 euros para desarrollar actuaciones que mejoren el conocimiento sobre la resina la certificación forestal los recursos micológicos las castañas la madera etcétera y a partir de este momento si les parece que damos a su disposición para lo que nos deseen formular no sé si hay algún plazo para que empiecen a funcionar estas unidades y por otro lado sobre lo que son las noticias o las denuncias que surgieron ayer en torno al hospital de Burgos no sé cómo lo ha cogido la consejería sobre todo en el caso del expediente de la Comisión Europea bueno respecto al plazo de constitución de las unidades de gestión clínica va a depender de la iniciativa de los propios profesionales les decía que hay algunos grupos que ya estaban trabajando desde hace algunos meses lo que hace previsible que las propuestas nos las planteen pronto y podamos tener pues tal vez en enero las primeras unidades de gestión clínica formalmente autorizadas y funcionantes en algunos hospitales o en algunos centros de salud eso va a depender como les digo este no es un cambio que se haga por decreto que se pretenda obligar a cambiar una forma de trabajar no es un cambio que pretenda articular homogéneamente toda la organización de la misma manera sino que insisto como depende y mucho de los profesionales pues serán esos equipos clínicos los que los que hagan sus propuestas y nosotros ratificaremos cuando cuando cumplan esos criterios de mantener objetivos de mantener compromisos asistenciales compromisos de calidad de resultados de su trabajo etcétera esa es la previsión que tenemos y que a partir de las primeras autorizaciones pues analizaremos todas las propuestas que se hagan desde el punto de vista profesional y respecto a la otra cuestión que usted planteaba ayer se han producido yo creo que dos tipos de informaciones respecto al hospital de Burgos la primera de ellas es una noticia que han reproducido algunos de ustedes de la investigación o de la apertura de una la petición de información a la Junta de Castilla y León por parte de la de la Comisión Europea en relación con la concesión del hospital de Burgos así ha sido los órganos técnicos de la Comisión nos han pedido información sobre las características de ese contrato de sus modificaciones que nosotros estamos trasladando a la propia Comisión yo debo decirles que la Junta de Castilla y León naturalmente ha realizado este contrato en su momento o sea así se hizo y su tramitación incluidos esos modificados como es lógico y natural de acuerdo con la legislación española en esas tramitaciones pues se han se han atendido a la a la regulación de la ley de contratos del sector público cuentan con todos los informes internos de la propia Consejería de Sanidad de los servicios jurídicos de la Junta de la intervención general del Consejo Consultivo y tal vez lo que pueda estar sobre la mesa es alguna diferencia en la manera en que se ha hecho la transposición de una directiva europea pero claro la Junta no es responsable de las posibles discrepancias que pueden existir entre las directivas europeas y la legislación española nosotros estamos obligados a cumplir la legislación española saben ustedes que las directivas europeas no son aplicables directamente sino que deben transponerse al derecho nacional en nuestro caso al español y esa transposición corresponde exclusivamente al Estado de hecho las Cortes generales hicieron una transposición en el año 2007 y otra en el año 2011 de esta directiva a la ley de contratos del sector público en una ocasión mediante la ley de economía sostenible y nosotros lo que hacemos es cumplir la legislación española le recuerdo también que en algunas ocasiones han sido el Estado español ha sido declarado responsable del incumplimiento o de la incorrecta transposición de directivas europeas pero nosotros pues tenemos que atenernos a la legislación española que insisto fue modificada en el año 2007 y en el año 2011 habrá que pedir explicaciones a quienes aprobaron esa directiva del sentido en el que lo hicieron y en su contenido por cierto como también ahí el señor Tudanca opinó sobre esto pues tal vez él nos pueda dar alguna explicación más de su sentido de aprobación de la ley de economía sostenible en la cual se transponía esta directiva europea que nosotros naturalmente hemos cumplido en todas estas tramitaciones y junto a esas informaciones que facilitaban algunos de ustedes el propio señor Tudanca también hizo algunas opiniones sobre y algunas advertencias yo creo que lo que hay que plantear al señor Tudanca es que si considera que hay alguna irregularidad alguna ilegalidad pues lo plantee donde debe plantearse una cosa es el debate político y otra cosa son los debates jurídicos que a mí me parecen muy razonables en ambos casos yo del señor Tudanca lo que he escuchado ha sido cosas muy distintas hace muchos años se reivindicaba la reforma del antiguo hospital general Yahweh cuando fíjense el Insalud inició esa reforma algunas personas de Burgos incluido el partido socialista dijeron que eso no podía ser así después de haberlo pedido y que había que hacer un nuevo hospital en Burgos la junta tomó la decisión de hacer un nuevo hospital en Burgos y los mismos que pedían la construcción de un nuevo hospital advertían de que iba a ser un hospital privado que los pacientes iban a tener que pagar por la asistencia recibida y algunas otras cuestiones la realidad es que el hospital de Burgos es un magnífico hospital está funcionando dando un servicio excelente a los ciudadanos de Burgos y ahora el señor Tudanca pues se enreda con otras consideraciones tal vez desconozca o no haya sido informado por el grupo parlamentario de las explicaciones que hemos dado repetidamente sobre las modificaciones de ese contrato él decía ayer el señor Tudanca que no existía ninguna justificación para haber modificado el contrato con la sociedad concesionaria hemos informado exhaustivamente que del proyecto inicial al actual hospital pues se ha incrementado la superficie del hospital en 45.000 metros cuadrados que tiene 66 camas más de las que inicialmente estaban previstas que tiene 114 consultas más de las que estaban previstas 12 puestos adicionales de urgencia 9 en el área de reanimación quirúrgica en fin que la superficie respecto al proyecto inicial se ha incrementado en un 30% y eso es lo que explica que a la empresa que ha construido el hospital lógicamente el coste ha sido mayor y haya que retribuirse por lo tanto esos denominados modificados responden a que hemos querido tener un hospital de mayores dimensiones y con mejor equipamiento y por lo tanto eso tiene unos costes que son los que estamos retribuyendo y le diría también al señor Tudanca que ayer incidió en este tema que hable con algunos compañeros de su partido que trabajan en el consejo consultivo porque cuando las personas razonables estudian razonablemente las cosas jurídicamente las cosas como ha ocurrido en el consejo consultivo del que forman parte algunos compañeros del señor Tudanca pues los informes sobre los todos los trámites que se han realizado han sido dictámenes favorables que se ajustan a derecho como se ajusta a derecho toda la tramitación como digo del hospital del hospital de Burgos respecto a volviendo al tema de las unidades yo no sé si en las propuestas de estas unidades deben de contemplar algún tipo de ahorro económico en la gestión y si se contempla por parte de la consejería algún tipo de prisma o de bonificación por el cumplimiento de objetivos bueno en principio la constitución de las unidades de gestión clínica no debe comportar ningún tipo de ahorro necesariamente ni de incremento de gasto puede ocurrir que se produzcan incrementos de gasto porque una unidad de gestión clínica proponga ampliar sus actividades o su personal o puede ocurrir que derivado de su funcionamiento las necesidades de gasto sean menores en eso no influye la orientación del decreto lo que establece es que las unidades deben conocer cuál es el gasto que se va a realizar en esa unidad y moverse en esos límites como está ocurriendo ahora ahora mismo lógicamente los hospitales tienen su presupuesto deben cumplirlo y cada una de las unidades lógicamente debe tender a cumplir el presupuesto que tiene asignado y respecto a los incentivos el decreto prevé que puedan existir no durante el primer año de funcionamiento sino a partir de un año de funcionamiento puedan existir incentivos de distinto tipo también económicos vinculados al cumplimiento de los objetivos de la unidad que son objetivos de resultados de actividad de calidad de gasto de seguridad de formación y de investigación hasta hace dos años los planes de gestión eran planes de todo el hospital o de toda la atención primaria y también contemplaban una parte de incentivos de productividad variable que hace dos años tuvimos que suprimir por razones presupuestarias y que en el futuro se recuperarán tanto para quienes trabajan en unidades de gestión clínica como para quienes no deseen formar parte de unidades de gestión clínica volviendo al hospital de burgos esta transposición que es el crédito que se pidió al banco europeo de inversiones que se transfirió directamente a la a la que explota los servicios que no son asistenciales sobre eso no incide la información que nosotros hemos recibido de la de la comisión europea no incide en esa cuestión si incidía la denuncia que hizo un particular pero no no el el informe la información que hemos recibido de la comisión europea habla de la el posible incumplimiento de una directiva de la competencia en dos artículos que tienen que ver con con la concurrencia y que tienen que ver con las modificaciones del contrato para nada hace referencia a esta cuestión que usted señala si insisto una denuncia de un particular que hacía veintiún veintiún alegaciones a distintas normas europeas pero la la el el aviso que nos ha remitido para que completemos la información la comisión hace referencia exclusivamente a dos artículos de una directiva sobre competencia en el caso de los escritos que registró ayer el PSOE pedían la anulidad no sé si hay alguna posibilidad intuyo que no que hay alguna posibilidad de declarar nulos esas ampliaciones del proyecto y no sé en qué en qué puede acabar eso no sé si porque ellos de lo que hablaban era de que las justificaciones que se incluían para hacer la modificación del proyecto no se habían llevado a cabo eso es así hablaban de un vial de comunicación sino en otro hospital varias cuestiones bueno yo si me permite le pediría al señor Tudanca cuando planteaba esto que hable con su grupo parlamentario porque yo hace la Junta de Castilla y León ha respondido 31 iniciativas parlamentarias facilitando toda la documentación que se ha reclamado toda la información de estos modificados del contrato yo he comparecido hace tres meses aproximadamente específicamente para informar de todo esto y se lo resumo aunque no es fácil resumirlo tal vez el señor Tudanca no ha leído todo el expediente ni toda la información que le hemos facilitado pero y se lo he señalado antes lo que explica un modificado de un contrato es que hemos aumentado 45.000 metros más la superficie del hospital solamente eso cuando uno encarga una empresa que le construya un edificio y cuando antes de iniciar o recién iniciado por diversas razones señor Oiga necesitamos hacer más unidades necesitamos 66 camas más necesitamos 7 puestos más de críticos 114 consultas etcétera etcétera eso es lo que explica que a la empresa que tiene que hacer esa esa construcción se le está diciendo que la amplíe y por lo tanto eso explica un modificado de un contrato con una retribución que tiene que ser añadida como es lógico esto ocurre en este modelo y en cualquier otro modelo nosotros solo tenemos experiencia con otro hospital que es el Río Ortega de nueva construcción el hospital el hospital del Río Ortega sufrió más modificaciones en su contrato y en su resultado final que el hospital de Burgos y esto es algo normal que ocurre con el equipamiento fíjense ustedes cuando se diseñó el equipamiento del hospital de Burgos estamos hablando del año 2005 y 2006 y ahí se diseñó un equipamiento cuando fue a equiparse el hospital estábamos hablando del año 2011 en esos cinco o seis años como es lógico las características técnicas de los aceleradores lineales de los tomógrafos de las resonancias de los ecógrafos de los monitores de las UCI etcétera habían cambiado y en el mercado había tecnología mucho más adecuada y eso explica que cuando se sustituye un TAC de estándar por un TAC de 64 cortes el coste se incrementa y hemos sido nosotros los que hemos dicho a la sociedad concesionaria oiga queremos el equipamiento más adecuado el mejor equipamiento posible un TAC de 64 cortes y no uno estándar que no da las mismas prestaciones todo eso es lo que explica las modificaciones de un contrato ¿qué dice el señor Tudanca? que también se habló de hacer una conexión entre el hospital Divino Vallés y el nuevo hospital de Burgos y esa no se ha hecho porque no ha sido necesaria pero parece que no tiene toda la información de todos estos aspectos yo todavía no he escuchado a ningún responsable socialista concretar ninguna irregularidad solamente hacer vagas referencias genéricas a que como el hospital ha costado más hay irregularidades pues no señores hospital ha costado más porque así lo hemos decidido porque hemos querido un mejor hospital con mejor equipamiento tramitado con todos los procedimientos e insisto de acuerdo con la legislación española y con los informes jurídicos de intervención y del consejo consultivo los dos el último dictamen no sé si los anteriores también del consultivo los suscribía un señor apelado Nalda que fue precisamente presidente de esta comunidad tal vez el señor Tudanca puede preguntar también sobre esas cuestiones un poco más finas desde el punto de vista jurídico si en este caso habla del portavoz me gustaría saber si el gobierno regional ha valorado en la reunión de hoy la salida de los nuevos documentos del centro de la memoria histórica de Salamanca a Cataluña esta mañana bueno lo hemos valorado muy rápidamente porque nos hemos enterado en pleno consejo de gobierno nosotros siempre hemos estado en contra de que saliese cualquier documento desde el minuto uno no nos ha gustado nunca nada desde el minuto uno hasta hoy que salgan documentos del archivo de Salamanca eso no es nuevo lo hemos denunciado siempre y ese planteamiento no ha cambiado es verdad que el Tribunal Constitucional nos quitó la razón eso también es cierto el Tribunal Constitucional nos quitó la razón pero sigue sin gustarnos que salgan documentos del archivo de Salamanca y dicho esto los documentos que parece que hoy a primeras horas de la mañana de madrugada casi hemos conocido que han salido tienen que ver con unos acuerdos que adoptó el patronato allá por el verano de este año en donde la Junta votó en contra de este punto y votó a favor de otros puntos allí el patronato tomó una serie de acuerdos impulsar el museo exigir devoluciones de unos documentos que se habían enviado mal a la Generalitat una serie de cuestiones y también aparecía esta cuestión que insisto la Junta votó en contra de esta cuestión bueno no nos gusta nada no nos gustaba en verano con luz y con sol que se adoptase ese acuerdo pues nos gusta mucho menos que se haya hecho a escondidas y de madrugada se puede imaginar y lo que nos gustaría es que se avanzase definitivamente en esos otros acuerdos que adoptó el patronato allá por el verano si sobre el acuerdo con el hospital San Juan de Dios quería que lo valorara y si sabe cómo se lo han tomado los trabajadores bueno hay una cuestión que hemos venido trabajando una vez que que se planteó esta situación de conflictiva y los anuncios que se produjeron en en el hospital de Burgos por parte de la orden de San Juan de Dios hemos venido trabajando a veces con repercusión pública otra sin ella y finalmente pues afortunadamente se ha conseguido compromisos que permiten garantizar la viabilidad de un hospital que ha prestado unos servicios a la sociedad de Burgos muy importantes durante muchos años que desde que nosotros tenemos competencias en asistencia sanitaria nosotros lo hemos mantenido y de hecho pues el compromiso que asumió en estos acuerdos la Junta de Castilla y León es mantener sus niveles de financiación que venía facilitando en los últimos años y proceder a modificar el procedimiento de concertación que hasta ahora era de pago por estancia a día que ahora va a ser pago por proceso asistencial y eso parece que facilita el funcionamiento del hospital y su viabilidad la orden de San Juan de Dios pues se ha comprometido a retirar la denuncia del concierto a mantener abierto el hospital a participar en esa licitación que debe ser pública y en caso de ser adjudicatario pues a mantener el hospital y el empleo existente yo creo que es una buena noticia la valoración que hay en Burgos del hospital es muy favorable es complementario del hospital de Burgos que tiene atiende pacientes mucho más complejos y por lo tanto yo creo que es un motivo de satisfacción Volviendo a ese expediente abierto por la Comisión Europea en caso de que diga que es que se ha incumplido la legislación europea ¿qué consecuencias tendría y quién debería pagarlo si se impone algún tipo de sanción? Bueno nosotros entendemos que si hay un incumplimiento de las directivas europeas a quien corresponderá dar cuenta de ello es a quien ha traspuesto esas directivas europeas las directivas europeas no pueden aplicarse al derecho español una comunidad autónoma no las puede aplicar directamente tienen que trasponerse trasladarse a la legislación nacional en este caso a la legislación española si eso se ha hecho mal pues quien lo haya hecho mal el Estado español o el Reino de España entiendo entendemos que será quien tiene que dar contestación les decía que no es la primera ocasión en la que en la que el Estado español ha sido ha sido declarado responsable de la incorrecta transposición de directivas europeas nosotros no aunque lo hubiéramos apreciado y algo habíamos apreciado no podemos decir nos saltamos las leyes españolas porque hay una disposición una directiva europea que dice una cosa distinta no podríamos hacerlo y lógicamente sería una actuación desde el punto de vista jurídico inadecuada que hubiera sido recurrible en los tribunales españoles aquí se produce una contradicción somos nosotros los que hemos tomado iniciativa un contrato de acuerdo con la legislación española y una legislación española que no es adecuada suficientemente o no ha transpuesto adecuadamente las directivas europeas pues estará mal hecha esa transposición como ha ocurrido en otras ocasiones En este proceso que usted marca los modificados en una dinámica normal ahora mismo por ejemplo se está construyendo un hospital en Salamanca los ciudadanos deben entender que ese presupuesto que hoy se aprueba va a ser modificado en esa medida elevada o hay alguna fórmula para que el presupuesto digamos se ajuste un poco a lo que será un hospital dentro de cuatro o cinco años Yo le digo con carácter general las grandes obras públicas yo me atrevería a decir que la práctica totalidad sufren o precisan modificados en los proyectos o en los contratos la práctica totalidad una obra pública sanitaria por razones de especialización con más con más razón usted pone el ejemplo del hospital de Salamanca el contrato se ha modificado ya en dos ocasiones en este caso sin incremento del presupuesto pero ya se ha modificado en dos ocasiones les ponía como ejemplo el ejemplo equiparable como es el hospital del río Ortega por ser hospital de nueva construcción iniciado por el Insaluz finalizado por la Junta de Castilla y León y en la que las modificaciones del contrato y el coste final fueron superiores ese incremento al que se ha planteado en el hospital de Burgos ¿por qué? pues porque en el contexto de la construcción de una de una infraestructura compleja a veces surgen dificultades técnicas eso ha ocurrido en Salamanca está al lado del río el solar tuvimos que hacer un colector que no se preveió suficientemente en el proyecto inicial por razones diversas y eso es una obra adicional que hay que hacer en el caso de un hospital con el paso del tiempo los servicios profesionales los servicios clínicos nos piden cambios porque se han producido cambios en la manera de facilitar la asistencia y esto es relativamente frecuente precisamente lo que hace la directiva europea es acotar y limitar esas modificaciones que se han incorporado al derecho español pero después de iniciar este proceso en el hospital de Burgos si tuviera que construir un nuevo hospital ¿con qué sistema lo haría? ¿con el de Burgos? ¿o con el río Ortega? Mire, nosotros en este momento hemos licitado un proyecto para construir un nuevo hospital en Palencia y hemos optado por razones de oportunidad por el modelo del hospital del río Ortega construcción con cargo a presupuesto público pero no deduzca usted lo que de ahí deduzca lo que quiera claro pero estamos en el año 2014 la decisión respecto al hospital de Burgos se adoptó en el año 2005 como ustedes comprenderán la situación económica el acceso al crédito los costes financieros los presupuestos públicos no son situaciones equiparables en el caso del hospital de Palencia hemos optado por construcción con cargo al presupuesto público porque en este momento era lo más recomendable lo que estimamos que va a ser más rápido y lo más adecuado en este momento El consejero portavoz hoy el INE ha dado a conocer los datos del movimiento de población en España y Castilla y León se sitúa como segunda comunidad donde hay menos nacimientos y hay más muertes lo que pone en riesgo el crecimiento poblacional no sé qué análisis hace no conozco ese dato pero no es nuevo es decir hace poco la comunidad pudo participar en una ponencia en el Senado avisando de este movimiento que estaba produciendo este movimiento demográfico que estaba produciendo en España mire el tema de el tema de la despoblación o de la crisis demográfica o el invierno demográfico como lo quieran llamar está claro que es un problema de Estado y ahora nos empiezan a hacer caso lo venimos diciendo hace tiempo es un problema de Estado y de todos y el otro día yo no conozco ese dato que me da usted porque acaba de salir pero el otro día conocíamos el dato de Naciones Unidas sobre población juvenil 10-24 años y España era la última el 14% la que menos tenía pero ojo no solo es un problema de Estado no solo es un problema de España es un problema también de la Unión Europea la cuarta era Alemania la cuarta era Alemania y en el ranking el último ranking que conocemos de Eurostat entre las 10 regiones europeas con peor dinamismo demográfico hay cuatro alemanas es decir esto no es un problema de Castilla y León ni de Aragón ni de Castilla y La Mancha esto es un problema ya del Estado español pero iría más lejos de la Unión Europea y es lo que venimos reclamando y demandando eso que se ha dado en llamar una especie de lobby de comunidades autónomas de seis comunidades autónomas y que parece que nos empiezan a hacer caso hace bien poco el Congreso de los Diputados aprobaba una PNL instando al Gobierno de la Nación que lo considerase un problema de Estado y que se elaborase una estrategia nacional esa PNL la presentó en el Congreso de los Diputados todo hay que decirlo un diputado del Partido Popular un diputado de Valladolid del Partido Popular salió adelante con los votos socialistas parece que estábamos de acuerdo pedimos asistir y se nos atendió a la ponencia del Senado que trata estos asuntos sobre despoblación en el medio rural es específico pero bueno ahí hicimos aportaciones es decir ese dato por desgracia es algo que venimos anunciando y que tenemos que hacer un esfuerzo todos a nivel de Estado y yo diría más a nivel de la Unión Europea la Unión Europea está envejecida e insisto miren los datos del último estudio de la ONU si hubiera habido un pleno en el Ayuntamiento de Valladolid que la oposición le ha pedido al alcalde que se ponga en contacto con la Junta a ver si pueden llegar a algún acuerdo para pagar el sobrecoste o el precio de los suelos de Zambrana yo no sé si me imagino no sé si se habrá tratado en el Consejo de Gobierno y si estaría la Junta dispuesta a llegar a algún acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid puesto que puede llegar a tener que pagar hasta 40 millones según han dicho los peritos judiciales no hemos estado atentos en el Consejo de Gobierno como es lógico a como transcurría el pleno del Ayuntamiento estamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Castellón no estamos pendientes pero sí que he visto un teletipo que no dice lo que usted dice sino que la concejal de urbanismo dice que ha habido también un error por parte de la Junta parece que el Tribunal Superior de Justicia no opina eso el Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia y eso obliga al Ayuntamiento a pagar 21.000 millones ya está 21 millones ¿no? he dicho 21.000 ya me parecía eso es una barbaridad 21 millones eso es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia para nada ve ningún error en la sentencia por parte de la Junta que parece que se ha querido culpar también cometió un error la Junta en 2007 es lo que he leído en un teletipo mire está claro que el Tribunal de Justicia no opina lo mismo que la concejal de urbanismo el Tribunal de Justicia ha condenado al Ayuntamiento a pagar 21 millones de euros pues ya está pero no intentar ahora ya está juzgado ya hay sentencia y sentencia firme ya está nosotros si cada vez que un Ayuntamiento pierde una sentencia tenemos que salir en su ayuda no mire cada uno es responsable de sus actos y tiene que pagar cuando una sentencia dice que tiene que pagar algo lo tiene que pagar de su bolsillo de sus impuestos de sus perdón de sus impuestos de su presupuesto la Junta no tiene no está para pagar las sentencias de las entidades locales se ha anunciado en varias ocasiones la celebración de una reunión del consejero delegado de día con varios consejeros de la Junta por otra parte desde la empresa dicen que no se va a celebrar ninguna reunión no sé si tienen alguna noticia al respecto se han suspendido las reuniones que estaban previstas y que les hemos anunciado tanto la consejera de Agricultura como yo como portavoz estaban previstas hasta donde yo sé se han suspendido como consecuencia de agenda de los consejeros porque el medio se cruzó el asunto de Campo Frío y si el consejero delegado dice que no quiere reunirse no lo sé yo digo por qué se han suspendido esas reuniones se suspendieron porque como consecuencia de la agenda de los dos consejeros el consejero de Economía y la consejera de Agricultura y Ganadería que eran los que se iban a reunir bueno el medio se cruzó el asunto de Campo Frío y no han casado agendas pero yo entiendo que eso se mantiene si el Partido Socialista ha pedido responsabilidades a la Junta por haber aprobado la propuesta de declaración de impacto ambiental del proyecto del Parque Empresarial y Medio Ambiente de Soria consideran que es un paso más para intentar legalizar algo que el Constitucional ha dicho que es ilegal el Partido Socialista desde que ha llegado el señor Tudanca cada día denuncia una cosa es decir ayer se dio un paso más en el tema del polígono industrial como se denomina ahora se dio un paso más un paso más firme hacia que aquello en un futuro próximo tenga esté funcionando adecuadamente que el Partido Socialista denuncia si cada día nos pide una comisión de investigación solo le falta pedir una comisión de investigación por el caso Puyol por los seres andaluces y si quieren por el pequeño Nicolás porque cada día como no no tiene una propuesta para esta comunidad no tiene un proyecto para esta comunidad cada día rápidamente denuncia y pide una comisión de investigación fíjese lo que pasó ayer cojan teletipos como tiene tanta prisa cuando ya estaba resuelto el problema del hospital San Juan de Dios de Burgos criticó al presidente porque no lo había resuelto y ya estaba resuelto no había leído el teletipo se adelantó claro cojan los teletipos los tienen ustedes los siguen ustedes criticó al presidente Herrera por no resolver el asunto y ya estaba resuelto no se había enterado ese cuando uno ha acelerado ocurren estas cosas mire afortunadamente estamos dando pasos firmes ojo acatando lo que dicen los tribunales para que el polígono industrial como lo quieran llamar la ciudad industrial de medio ambiente sea una realidad en el futuro y antes hablaba del tema de campo frío del día ahora los que piden ayuda son los trabajadores de Montefibre en Miranda de Ebro porque hoy se ha comunicado en asamblea la restricción de 170 empleos y bueno decían que si la junta en su día dijo que les ayudarían y ahora se sienten abandonados no ese asunto no me lo sé usted mismo me lo dice había ocurrido mire no lo sé pero la junta siempre está en estos conflictos defendiendo el empleo siempre el asunto de campo frío es un asunto excepcional ya lo hemos hablado lo conocen ustedes no vamos a dar marcha atrás pero siempre ha estado en defensa del empleo de las empresas y apoyando a que las empresas mantengan el empleo pero es que no sé de qué me están hablando sobre el tema del día y el árbol parece que han llegado a un acuerdo con el comité para de 200 y pico despidos yo no sé si eso es aceptado por la junta o el acuerdo que tuvieran con día no contemplaba esa posibilidad vamos a ver no había ningún acuerdo escrito eso lo saben ustedes no hay un acuerdo entre la junta y día escrito es decir el árbol está pasando por unas dificultades terribles lo conocen ustedes la boca va al cierre y bueno se consiguió que otra empresa privada se hiciese con el árbol es un negocio entre privados nosotros pedimos que por favor mantuviese el empleo es una petición que se hace a la empresa que se hace cargo de un problema después del preacuerdo que ha habido ayer que no es un acuerdo yo creo que es un preacuerdo es un preacuerdo bueno eso quiere decir que se avanza en buena dirección nadie se puede alegrar de que vaya a haber 100 200 o 50 despidos nadie pero se está avanzando en una solución que hubiese sido peor si día no se hace cargo del árbol si volviendo al caso Zambrana entonces considera que la junta no tiene ninguna responsabilidad en ese caso porque desde el ayuntamiento dicen que no en su momento no comunicaron bien que estaba pasando con la parcela y demás lo dice el tribunal superior de justicia de Castilla y León que ya dicta un sentencia es lo que yo la contestaba a su compañera parece que sí que el teletipo que he leído va en la línea de lo que usted me pregunta parece que la concejala de urbanismo ha culpado a la junta de Castilla y León eso que se lo diga el tribunal superior de justicia de Castilla y León que ya ha dictado sentencia firme y ha quedado claro que la responsabilidad es del ayuntamiento